¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas por allá en las zonas afectadas por la subida, la creciente de agua del día de ayer, producto de esta tormenta? Hace unos momentos el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez dieron una entrevista en donde explican que van a invertir en un fondo 1.5 millones de pesos para recuperar el homenaje de casa de las personas. Se abrió un albergue para que ellas puedan acudir, como bien comentábamos hace un ratito. Y pues una de las opciones que van a revisar es si pueden conectar el drenaje pluvial que existe en la zona con un colector pluvial para evitar que en próximas ocasiones suceda un fenómeno como el que se... O sea, ¿existe una posibilidad técnica de resolver esto y no se ha hecho? O sea, ¿no hay una falla ahí de Zapal cuando se construye este fraccionamiento? Así es. Bueno, ya en esa entrevista separada el director de Zapal comentó que sí reconoció que ahí en esa zona falta drenaje pluvial y que van a revisarlo. Considera que este es un área de oportunidad para... Que manera de hablar. Que le diga área de oportunidad a la gente que perdió sus cosas y a ver cómo le va. Millón y medio de pesos para ayudar a la gente a recuperar sus bienes perdidos, sus muebles, sobre todo, ¿verdad? Así es. El menazo de casa, que serían refrigeradores, comentaron, colchones, estufas... ¿Hay un censo ya de cuántas viviendas resultaron afectadas en la zona? El que me dijiste hace rato, ¿se confirma? Hasta el momento se tiene esa cifra que comentó el director de Zapal y Protección Civil, pero siguen contabilizando... 120 y tantas, me dijiste. ...la zona. Sí. Estiman que en los próximos días se intensifiquen más las lluvias, por lo que se tendrá un operativo constante y atenderán que no se tengan más zonas de riesgo como la que sucedió el día de ayer por la madrugada y hoy por la mañana. ¿Se supo ya si la gente sí decide ir al albergue, por lo menos para pasar esta noche, Alfonsina? ¿Algunas personas sí consideran que pueden pasar la noche, el día en el albergue, pero van a hacer algunos turnos? Estamos viendo ya fotografías del interior de las casas con el agua ocupando los espacios de esta vivienda, por lo menos sobre unos 30 centímetros de agua, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, rapidísimo. Dime. En otro tema, se le preguntó al alcalde, al gobernador, sobre el lamentable hecho que se solicitó ayer en la tarde-noche donde en una balacera, pues, en la calle Yucol, se falleció una mujer embarazada. Así es, una víctima colateral. Así es. El alcalde expresó, bueno, señaló, pues, que este hecho está relacionado con un tema de drogas y de la puna entre, pues, el territorio y, pues, expresó que ellos van a seguir continuando con los operativos respecto a las víctimas colaterales, como bien comentaste. Él no refirió nada y solo se le invitó a decir que van a seguir con los operativos, con el Estado y las federaciones. Por su parte, el gobernador expresó que este tipo de actos se realizan, pues, porque muchas personas que son delincuentes, pues, siguen reincidiendo. Bueno, pero debería evitarse, debería evitarse que pasaran estas cosas. Deberían estar las autoridades y las fuerzas policíacas más activas en la previsión y en la inteligencia, sobre todo, para detectar cómo y de dónde están actuando estas bandas de sicarios, porque ya son sicarios los que vemos en León. Y eso no es normal, por más que haya pugnas y todas las explicaciones del mundo. Una ciudad cuyas calles dejan de ser seguras por la actuación de delincuentes impunes, pues, afecta a sus habitantes, a todos, a los que son víctimas de estos ataques, como, eufemísticamente se dice, víctimas colaterales, o a quienes simple y sencillamente ya perdieron la tranquilidad porque saben que en cualquier momento pueden verse envueltos en hechos de esta naturaleza. Muchas gracias, Alfonsina. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a ti, Armando, y hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.